Hola chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal, esta vez de Roca del Lía, aquí estamos con mi hermano, hola y con Víctor Hola, a ver si Arturo gana esta partida Vamos a conseguir hoy la victoria, sabéis que en el primer vídeo En el primer vídeo No conseguimos ganar, así que esta vez Vamos a intentarlo chavales Uff, que nos toque contra alguien Venga vamos, carga ya, carga ya Yo creo que podríamos echar dos partiditas Vale El vídeo anterior fue de 5 minutitos y fue una sola partida, así que 2 serían 10 minutitos, no es tanto Así que hoy vamos a echar 2 Si no está a tiempo, si vamos que no, pues haremos una Venga, ya está chicos Aquí estamos En la primera partida de Roca Si, se viene chavales Uy, ya que ha faltado Se viene Se viene la victoria en esta partida Venga compañero, tal y Mio Vamos chavales Uy, ya chicos, ganamos, eh Ganamos Es que no se ha quedado corto el balón Escuchazo, escuche batman No, vamos a echar mejor, una partida baloncesto y otra normales a posteriori Venga, 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 eso está, eso me gusta esa idea Venga compañero, vamos, vamos tal y Vamos, vamos chavales, ahí está Ahí está, ahí está la remota Se vino la última gol de nosotros, mira, 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 vamos La primera canasta se vino Dando alarm Se vino la primera Por esa canasta Muchísimos likes Bueno, cada uno likes, ¿vale? Ah, no he llegado, chavales Yo quiero llegar a 5 likes A 5 likes me estaría bien Me vale 5 likes Yo quiero pido 5.000 Porque no tenemos ni mil suscriptores Pero 5 likes 5 likes está bien, ¿vale, chicos? Y Para que sigamos haciendo videos de baloncesto Y el compañero tampoco es tan malo, ¿eh? Eh, tío, me han demolido Bueno, no Venga compañero Si llegamos a Cuando llegamos a los 10 likes Hacemos un video jugando a hockey No, a los 5 likes, mejor Hacemos un video jugando al hockey de este No Del Rocket League ¿Vale? Vamos Venga Vale, vale, sí, eso está bien, ¿eh? Que hay un hockey Madre mía Buena compañero Vamos para adelante No ¿Qué? Bien Y yo No, eso, eso Ya sí que es canasta, chavales Empatamos 1 a 1 Qué lástima Qué pena Bueno Bueno, no pasa nada Si empatamos no está mal Porque tenemos otra oportunidad para ganar Vamos a ver si podemos remontar esto Yo con mi juego aéreo Lo parto todo, chavales Ah, me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Es que El del backmóvil Tío es una máquina Si no, no tendría ese coche Una compañero Una compañero Vamos, canastala Si te voy a meterla, no, canastala Ya, bueno O encestela Encestala No Venga No No Yo estoy muy emocionado con este canal Espero que tenga mucho apoyo Vaya salvada, chavales Espero que tenga mucho apoyo Estoy muy contento con este canal Tenemos ya un suscriptor Y le mandamos un saludo a Pablek98 Que es nuestro único suscriptor Que puso el comentario En el primer vídeo Vamos No Vamos a comentar aquí Que hemos hecho un vídeo de Slenderman Y que se sube dentro de poco Se está subiendo Bueno, no Se está subiendo, sí Porque hoy lo estamos grabando El mismo día Uy Uy No, sí Lo subiremos hoy Porque necesitamos tener más Vídeos en el canal Para tener más subs Para que la gente vea más Porque si no ¿Sí? Esto sí, eso sí No, tío Qué mala suerte Voy yo, voy yo Quedan dos minutitos Ahora sí Tampoco, tío No te marques en propia, hombre No Buena Buena Vamos para adelante Se te queda atrás Ah, me empuja Dale ya Tú me buena Un saludo para Iván Aunque no nos conozca Tú un saludo para Ese Iván Que Iván Nuestro equipo No Iván Ay, qué suerte Iván No sé cómo se llama Iván y unos cuantos números Tiene un cien No Buena Ahora sí Esto tiene que acabar en canasta Por favor Métela Métela Iván No Volvemos Venga Tenemos que ganar la primera partida De Rocket League en el canal Porque es que si no El canal va a ser un desastre Si no marcamos O bueno 40 segundos chicos 40 segundos de partido O sea Ah, mira Pero tío Si los dos que están jugando Son compañeros Que están en la misma casa Que se llaman Empiezan los dos por X Y acaban los dos por X Vamos Venga Vamos Iván Venga Iván Un saludo para Iván De nuevo Iván No te olvidaremos Por estar en nuestro equipo No No Bien Bien chicos Y también un saludo Para los dos Para los hermanos X Que verdad Venga Para los dos X También un saludo Porque es uno X, X, Drone No sé qué Y otro X, X, Ángel Bien Tiempo adicional Chavales Arturo Lo tiene que meter No Se queda en el centro Vamos a volver No No X, X, Ángel, Drone El otro X, X Se llama X, X, Drone Venga Tenemos que ganar Aunque sea 2-1 No No Vamos a volver Los hermanos X, X No Por favor No Solo voy a acabar En gol Buena Venga Iván Buena Iván Vamos Iván Esto es gol de Iván Bueno Ah, buena Buena, buena No pasa nada Lo ha intentado Mía La toca Uy Con esto Ah Iván Si lo hubiera dado Hubiera sido canasta Vuelvo chavales Aquí defensa Vale, vale No Eso es peor aún De lo que Esto sí No No tío No tío ¿Por qué tenemos tanta mala suerte? Es increíble Venga Iván A lo corto vida Metí la corto vida Vamos Iván No No Oye Oye Má No Venga Iván Llega tú Llega Iván 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 No tío No No Iván No Es buena Es bueno Iván No es malo Ahí la tenemos Iván de nuevo Mía A ver no No Esto no acaba Muy fuerte Muy fuerte Buena Iván 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 Qué buena Iván Qué buena Iván De aquí un saludo Para Iván 1-7-0-0-5 No sé cómo se llama 1-7-0-7-0-5 Es que lo ha aceptado 7.000 No 70.7005 No 17.700 No 17.075 Buena Iván No No 1-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-5 Buena Anda Que hay un lío Con los números Aquí Es que tío 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 Hombre más raro Después te Iván 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 Es un crack Mira Sí Y Y Bueno Pues no vamos de tiempo A otro vídeo A otro partido Porque nos hemos quedado 9 minutos Porque no he estado Mucho tiempo hablando Y se nos ha alargado El partido Así que cortamos aquí Y el vídeo Y hasta la próxima Y hasta la próxima